¿Cómo está? Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Hoy seguimos con la nubosidad variable en algunos puntos y en otros se mantiene el cielo soleado. Llegó un sistema frontal a la región norte y noreste. Es muy débil y no representa cambio alguno significativo, pero sí refresco un poco en la parte norte y noreste. Hablamos ya de temperaturas alrededor de los 20 grados centígrados y el viento del norte soplando. 26 grados en la Ciudad de México, mientras tanto soleado a medio nublado, esperando sábado y domingo también mínimas de 11 y 10 grados, sube a los 26 o 27 grados. Mientras tanto en Monterrey habíamos tenido temperaturas por encima de los 30 a 35 grados, ahora se mantiene en 22, cielo medio nublado. La mínima en 14 grados para mañana se va a los 24 este próximo sábado soleado, soleado el domingo con 30 grados y hasta el lunes nuevamente la temperatura se queda en 21 grados de máxima, la mínima en 15. La posibilidad de lluvia ya para el lunes aparece 29 grados en Guadalajara, seguimos con ese cielo medio nublado, también sábado y domingo mínimas de 9 y 8 grados, sube alrededor de los 30 a los 29 grados centígrados. Vamos a ver así el centro de la república, seguimos con cielo completamente despejado, ambiente seco y valores desde los 28 a los 31 grados. 31 grados también para León, cielo soleado, esperando mínimas de 9 grados, sube a 31 para sábado y domingo, todo el fin de semana se va a mantener igual. Mientras tanto en Puebla 26 grados centígrados con cielo completamente soleado, soleado sábado y domingo también mínimas de 6 grados, máximas de 26 a 27 grados centígrados. En 24 grados Toluca también con cielo soleado, después de una mañana muy fría, de tan solo 3 grados, 2 de mínima este sábado sube a los 24 grados, sigue así para el próximo domingo. 26 grados en Pachuca con cielo soleado, 8 la mínima el sábado sube a los 25 grados, seguimos con cielo soleado, ambiente seco en el noreste mexicano, aunque entre un sistema frontal no hablamos de nubosidad ni de lluvia, más bien nada más de temperaturas templadas en los 23 o 25 grados centígrados. Mientras que en la parte norte seguimos con cielo soleado, 24 grados en Monclova, Acuña y Piedra Negras, 21 en Saltillo, 26 para Zacatecas, 27 grados centígrados en Tijuana, soleado también para mañana mínima de 10 sube a 22 grados, soleado lo mismo para este próximo sábado. Y el viernes aquí en Ciudad Juárez se mantienen 21 grados centígrados, el día de hoy soleado, mañana se mantienen cielos soleado, lo mismo para el próximo domingo, mínimas de 9 sube a los 24 grados, 28 para Torreón, cielo medio nublado, seguimos con mañana moderadamente frías, también este sábado mínima de 12 sube a los 31 grados, soleado lo mismo el domingo con 30 grados, 25 para Chihuahua con cielo medio nublado, mínima de 6 sube a los 29 grados, soleado lo mismo el próximo domingo, se mantienen los 27 grados centígrados. En el noroeste mexicano, cielo soleado 29 grados para Mexicali, 32 en Hermosillo, 31 en Ciudad Obregón, 33 en La Paz, 32 grados centígrados en Los Cabos, y también en el litoral del Golfo, el sureste mexicano, seguimos con cielo soleado 28 grados en Poza Rica, 22 en Jalapa, 28 en Veracruz, 33 en Mérida y 28 en Cancún. Es el pronóstico del tiempo, es un placer acompañarlos, que tengan un estupendo día, cuídense mucho.